En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, permanece una mujer soldado, herida bala, al parecer por otro militar la noche del pasado 6 de marzo, en instalaciones del batallón de artillería número 2, La Popa. La víctima fue identificada como Dayana Michelle Laran Guerra, quien recibió impactos de fusil de dotación a la altura del Tórax, por lo que permanece bajo pronóstico reservado. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar, permanece una mujer soldado, luego de ser herida a bala por otro militar regular, la noche del pasado sábado, en las instalaciones del batallón de artillería número 2, La Popa, en esta capital. La joven herida fue identificada como Dayana Michelle Laran Guerra, soldado de la unidad base de apoyo de servicios que presta vigilancia a décima brigada en el cantón del batallón La Popa. Dayana Michelle recibió el impacto con el fusil de dotación en el lado izquierdo del Tórax, con orificio de salida, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en el referido centro asistencial. CNC Noticias, Valledupar pudo conocer que presuntamente la joven, quien para el momento cumplía con su guardia, fue atacada por su compañero intentando abusarla sexualmente. Acción a la que se opuso la mujer y en el forcejeo el soldado la despojó de su arma de dotación y la hirió en el pecho. Sobre este hecho, el coronel Rafael Hernández, comandante del batallón La Popa, aseguró que la décima brigada una vez sucedió el hecho, se puso al frente de la investigación para esclarecer este lamentable episodio y dar captura al responsable. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.